Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia al séptimo pregón del Costalero, Ciudad de Oviedo, en esta cuaresma de 2018. Reverendo Padre Eduardo Alberto, autoridades académicas de la Universidad de Oviedo y autoridades civiles y militares presentes, señores y señoras concejales del Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, hermanos y hermanas representantes de otras hermandades y cofradías, señores y señoras, hermanos y hermanas cofrades, muchas gracias por su presencia en este acto tan importante para la hermandad de los estudiantes de Oviedo y la Semana Santa de nuestra querida ciudad. En este tiempo de cuaresma y reflexión previo a la Semana Santa y en este entorno histórico de la capilla de la Universidad de Oviedo, punto de llegada o de partida de algunas de nuestras más significativas estaciones de penitencia, comenzaremos el acto de hoy con el himno universitario Gaudiamus Ijitur, interpretado por una representación de la agrupación musical San Salvador. Por favor, nos ponemos en pie para escucharlo. Muchas gracias. Vamos a comenzar este acto con la oración. Una oración que dirigimos a Dios, nuestro Padre, que en Jesucristo muerto y resucitado nos dio la esperanza de la vida y la vida plena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Te pedimos, Dios y Padre nuestro, que en este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos, alcancemos también un día la gloria de la resurrección por el camino que Jesús siguió, la triple práctica del ayuno, la oración y la limosna. Que los titulares de nuestra cofradía de los estudiantes, el Cristo de la Misericordia, el Jesús de la Sentencia, nuestra Señora de la Esperanza, San Francisco Javier, acompañen nuestros pasos. Y que una vida vivida según el criterio de Dios y regido por las normas de la Iglesia, nos lleve a sacarlos a las calles de esta ciudad obetense con respeto, con dignidad y como testimonio para que todo el mundo, viendo la belleza de las imágenes, se acerquen a Dios, se conviertan de sus pecados y esperen la gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Continuamos el acto con la presentación del cartel de Semana Santa 2018 de nuestra hermandad de los estudiantes de Oviedo, basado en una fotografía realizada por don Francisco Pérez Santa Marina. Francisco Pérez Santa Marina, nacido en Oviedo el 23 de abril de 1959, es hermano de nuestra cofradía de los estudiantes. Lleva 30 años trabajando en el sector del taxi en Oviedo, fotógrafo aficionado desde que a los nueve años cayó en sus manos una cámara fotográfica y hacía retratos de su familia. Partícipe activo y gran apasionado de la Semana Santa Ovetense, es frecuente verle cámara en ristre en cualquier rincón de las procesiones y conciertos y en cualquier otro acto, tanto de la hermandad como de la agrupación musical San Salvador, con el que le unen además estrechos vínculos familiares al ser su mujer María Luisa y su hija Tamara integrantes de la misma. Como fotógrafo aficionado, sus trabajos han participado en diversas exposiciones y ha sido el ganador de algunos premios en concursos de fotografía no profesional. Es para nosotros un honor invitarle a que presente brevemente su obra, que sirve de soporte al cartel de este año de nuestra hermandad. Francisco, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a don Manuel por la presentación y a la Junta de Hermandad de los Estudiantes por haber elegido mi fotografía para representar algo tan importante como es el cartel de Semana Santa 2018 de nuestra hermandad. Para poder expresar el sentimiento que transmite la fotografía, tomé unos fragmentos de las canciones Costalero y Capataz, de los cantores de Hispaliz, realizando algunas modificaciones, destacando además que dichas marchas son interpretadas por la agrupación musical San Salvador de Oviedo en cada Semana Santa, llevando la tenderina al cielo con cada nota musical. Para que ustedes puedan volver a revivir el momento cofrado de que transmite, aquí hay un problema que es que el cartel tenía que estar ahí y la foto tenía que estar allí y no puede estar. Lo siento. Bien, esto lo voy a dejar. La fotografía. Madrugada 2017. Fotografía tomada en la calle Mon. Lejano ruido de tambores marcha lento. Un silencioso respirar de multitud. Siento que el paso va rozando el pavimento. Un ojito de Capataz. Esa derecha un poco más. Costalero. Paso a paso. Gracia y salero. Mi arte, Capataz. Don Iván Rodríguez Zapico. Hay que arte, Capataz de cofradía, con tu amor y alegría, que llevas a nuestro Padre Jesús de la sentencia por las calles de Oviedo. Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo. Santa Obetensis, que velas mi ciudad. Las palabras, tambor, multitud, paso, Capataz, costalero, cofradía, Oviedo, Santa Catedral y San Salvador, resumen el cartel de la Semana Santa de la Hermandad de los Estudiantes 2018. Como anécdota les contaré que la fotografía la realicé subido a una escalera que me acompañó durante las estaciones de penitencia del Domingo de Ramos y la madrugada. Para finalizar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a don Celestino Rodríguez Arguelles, director de la Agrupación Musical San Salvador de Oviedo, por todo el trabajo que día a día realiza por y para nuestra hermandad. Y a nuestra cuadrilla de costaleros y equipo de capataces, capataz y contraguías, por todo el esfuerzo y emoción que transmiten en cada Semana Santa. Viva la Semana Santa de Oviedo y viva mi hermandad de los estudiantes. Muchas gracias a todos. Aplausos Aplausos Procedemos ahora a hacer entrega por parte del capataz de la Hermandad de los Estudiantes, que lo ha recogido ayer mismo, del cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla, dedicado por el propio autor, compañero y hermano costalero de la misión, a la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. Gracias, Sebilla, por ese detalle. Bueno, pues, nada, de un cartel a otro cartel. Bueno, estas referencias que voy a deciros brevemente son de parte del autor. Pepillo Gutiérrez Aragón, como bien dijo el secretario de la Hermandad, es costalero de la Hermandad de la Misión, al igual que yo, que acabo de llegar de uno de sus ensayos, y al igual que el pregonero, de la Hermandad de los Estudiantes y de la Hermandad de la Veracruz de Sevilla. El dibujo es en estilo hiperrealista, hecho en material a grafito y lleva la imagen del señor de pasión, que es una de las grandes advocaciones invenenadas en Sevilla. Saben ustedes que está el gran poder, está la Macarena, está el Cristo de los Estudiantes y el señor de pasión, que procesiona el día de Jueves Santo. En su realización, hecho nada más y nada menos que 550 horas y dos meses y medio de trabajo. Lleva, en primer plano, al señor de pasión, con una de las túnicas más antiguas, donde se puede ver el desgaste de las flores y los cardos bordados, y que será recientemente restaurada. Ha elegido al señor de pasión porque se cumplen 450 años del nacimiento de su autor, del imaginero Martín del Montañés, que casualmente es el mismo imaginero que hizo el Eze Homo de Noreña, que le sonará a ustedes. En segundo plano, ha puesto la cruz, la pueden ver allí, de la hermandad de la Vera Cruz de Sevilla, otra de sus hermandades que le tocan al corazón, con la leyenda, toma tu cruz y sígueme. Y si se fijan, lleva al Cristo de la Buena Muerte a un lateral de esa cruz. La otra hermandad suya, la hermandad de los estudiantes. Esa cruz es la que llevó su abuelo Rafael Aragón, durante 40 años, la cruz de guía de la hermandad de la Vera Cruz, como promesa que hizo si salía la Virgen de la Tristeza a la calle. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la promesa que hizo su señor fue que si salía la Virgen a la calle, él iría en el puesto más lejano, con lo cual nunca la iba a ver. Y así durante 40 años. Las letras son de la tipografía basadas en el cartel del año 92, de don Joaquín Saez, que fue tristemente fallecido como homenaje a él recientemente, y fue el primer cartel de la Semana Santa de Sevilla que fue dibujado y no fotografiado. Esto es de parte de Pepillo Gutiérrez, el autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla, para nosotros. Gracias. Visualizaremos ahora... Visualizaremos ahora un vídeo de presentación relativo al día de hoy como presentación previa del pregonero. También veremos un emotivo vídeo realizado con imágenes de Ray Porres y la voz de María Estebanez. Y proyectaremos a continuación la conmovedora Oda Alcostalero, cuyo autor es el sacerdote jesuita don Ramón Cuerro Mano, adaptación de Manuel Álvarez, locución de don Luis Suárez y realización audiovisual de Ray Porres Gutiérrez. Todos ellos hermanos de nuestra cofradía. Las luces, por favor. Hola, buenas noches. Soy Pepillo Gutiérrez Aragón. Os hablo desde Sevilla, desde el ensayo de la Hermandad de la Misión. Y quiero entregaros este cartel de la Semana Santa de 2018 que he realizado a grafito a vuestro manual para que lo tengáis en la Casa Hermandad y podáis disfrutarlo durante todo el tiempo, que no tengáis ahí. Espero que os guste y que sea de vuestra gama. Un saludo desde Sevilla. ¡Gracias! 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 Poco a poco, los dos costeros por pared a tierra, sin correr, no hay prisa, eh. Un poco más al costero derecho. Un poco más al costero derecho. Más la trasera. Más la tierra, el costero derecho. Más la tierra, el costero derecho. Derecha adelante. Más la derecha adelante. Un poquito a poco. Venga de frente, poco a poco. Si pega, tirones. Derecha adelante un poco, Jesús. Menos movimientos, rocendo. Más la tierra, el costero derecho. Más la tierra, el costero derecho. Rocendo. Menos votos, menos votos. Jesús, un poco. Menos votos. Menos votos. Rocendo. Rocendo. Más la tierra, la trasera. Rocendo. 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 A la tierra, la trasera. Rocendo. 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 Vierta atrás. Vierta atrás. Bueno, Jesús. Jesús. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. A la tierra, la trasera. Tranquilo, valiente, tranquilo. Bueno, pararse ahí. Hasta el cerdo. ¿Eh? Despacito. No, no, tú. Estamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Venga de frente poco a poco! ¡Mira! ¡Quierta un poco! ¡Vale! ¡Quierta! ¡Bueno! ¡Echala un poco! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Derecha atrás! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Los dos costeros los paredes a tierra! ¡Poco a poco! ¡Sincorre! ¡Vale prisa! ¡Mira más adelante! ¡Derecho más a tierra! ¡Derecho más a tierra! ¡Derecho más a tierra Jesús! ¡Mira más a tierra Jesús! ¡Despacio! ¡Vale lenta ahí! ¡Iquierta un poquito más a tierra! ¡Iquierta adelante un poco! ¡Venga de frente poco a poco! ¡Mira más a tierra! ¡Vale! ¡Mira más a tierra! ¡Vale! 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 Venga, Valencia. Izquierda delante, Rosalto. Bueno, venga a tirar. Izquierda delante. ¿Podemos tirar dire antes, Rosalto? Bueno, vamos a tirar la tercera. Izquierda delante. Izquierda delante, Rosalto. Ya, ya, ya. ¡Huey! Gracias. 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 ¡Dama Antonio! ¿San los tíos de los sancos ritmos no? ¿Eh? ¿ están? ¡D Daño! ¡Vámonos! Vámonos pa' dentro. ¡Vámonos mierdas! ¡Vámonos! ubsan Siempre el copo es fuerte, ¿eh? Fuerte. Fuerte los tíos. ¡Dóntame volverte! ¡Vapartí, cd! ¡Acto! 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 Ahí vamos a sacar, ahí vamos. Silencio. Sí. Silencio. Las calles se están guardando silencio. Pasa una procesión. Las miradas puestas en los pasos. Silencio. Sí. Silencio. Nadie habla. De los ojos que miran, caen lágrimas que rompen el silencio. Un tambor redobla. El parche donde pican los palillos se rompe. Se parte el silencio. El paso está pasando. Las miradas que lo miran están llorando. Silencio. Está pasando un Cristo. Silencio. Guardad silencio. Que la Virgen va detrás de un Cristo que va llorando sin saber a dónde va. Guarda silencio costalero. Sé que tu cuerpo está sangrando del peso del nazareno. Tú lo llevas al calvario. Y descalzo va tu cuerpo. Silencio. Silencio, por Dios. Silencio. La acera va dejando un rastro de gotas blancas. De llanto que parecen gotas del cielo. Silencio. El corrido de la cruz. La acera va dejando un rastro de gotas blancas. ¡Suscribete! Silencio, quiero silencio Ya me marcho al calvario Y cuando yo esté muerto Ya no quedará ni rastro de mi maltrecho cuerpo Silencio Costalero Costalero Ayúdame con la cruz Voy descalzo como tú Y pesa mucho el madero Se oye al capataz Que llama a los costaleros Les dice a plena voz Gritando con desconsuelo ¡Triana! ¡Vámonos mi arma, vámonos! Otro poquito más, Triana ¡Claro que sí, mi arma! ¡Qué cielo, eh! Todos por igual valientes ¡Al cielo! ¡Por la madre de Dios! ¡Pablo! Es tu orgullo, capataz Llamar a golpe certero Pero tú siempre has de estar unido a los costaleros Todos van por igual Debajo de esos costeros Y un cariño natural abriga lo más sincero Ese martillo al llamar Esa emoción para ellos Y aunque pese a levantar Es el momento más bello ¡Triana! ¡Vámonos mi arma, vámonos! Quiero ver Levantar a la música A mi señor de la sentencia Todos por igual valientes ¡A la música, eh! ¡Vámonos, Eddy! ¡A esta es! Por los caminos más largos Rozando siempre lo estrecho A tu voz Paso a paso Cargado sobre sus pechos Cuida, capataz, la cuadrilla Estos buenos costaleros Que no nacerán semillas en los años venideros Sabes tú bien, capataz, lo que vale un costalero Oye, Triana Esta levanta y este trabajo de rodillas Vamos a hacerlo por el oso Estalla con el señor Oviedo Semana Santa La hermandad de los estudiantes Ellos Los andaluces del norte ¡Ahí está es! Cargan al Rey del Cielo ¡A el Rey del Cielo con el Rey del Rey! ¡A la hermandad de los estudiantes! ¡A la hermandad de los estudiantes! Deja de la Semana Santa De la Semana Santa de Oviedo y de Sevilla Deja que quite de tu cabeza Ese costal recio y áspero Y que coloque en su lugar Una colona de laurel Costalero Tu cabeza es la cariátide Que sostiene todo el peso de la gloria Y el ritmo de las procesiones Sevillanas y Ovetenses Costalero El día que tú faltes Dejaría de ser la Semana Santa Yo estreché tu mano encallecida Y sudorosa En la iglesia de San Francisco Javier Cuando ibas a sacar Al Cristo de la Misericordia Obrero humilde En zapatillas negras Y mangas de camisa Fornido Duro De acero La iglesia en penumbra Y tú poniéndote el costal Sobre la cabeza Mientras te preparabas Hablé contigo Llevabas muchos años De costalero Y nadie lo sabía Solo tú Y él Y tu cuadrilla Era un trabajo duro Y todos los turistas Que aplaudían el garbo Con que caminaban los pasos Se iban de Oviedo Sin acordarse de ti Sin agradecerte Que fueras debajo del paso En aquella estrechez Llena de tinieblas De sofoco De sudor Y yo te di unas palmadas De agradecimiento En tu espalda maciza Y volví a estrechar Con cariño y admiración Tu mano sudorosa Y te metiste En aquel sótano Que es la parte baja del paso Te aguardaban tus compañeros Anónimos como tú Hasta cuarenta Alineados todos Bajo las duras Trabajaderas Esos yugos de madera Que se apoyarán En vuestras services Y sobre los que gravita Toda la carga de los pasos Me asomé Para ver tu lugar Y palpar Tu trabajadera La tuya Porque cada uno Tiene la suya Que duro Y que estrecho Tu sitio No puedes dar un paso Hasta que tu hermano Costalero de delante Lo haya dado primero Palpé la trabajadera Palpé el saco Sobre tu cabeza Y pensé en el trabajo Y pensé en el trabajo enorme Y no te dije nada Te miré con admiración Y me despedí de ti Ya estabais todos Los cuarenta Bajaron los faldones De terciopelo bordado Y allá quedasteis encerrados Solo os podía ver Arrimando mis ojos A los respiraderos De plata Repujada y calada Arriba todo el lujo De la procesión Los claveles Los cirios Las jarras de plata La filigrana De los varales La pedrería De los atavíos Y abajo Vosotros Polvorientos Sudorosos En tinieblas Llevando sobre vuestra Cerviz inclinada El peso de la gloria Oretense El día que Sevilla Y Oviedo Dejen sus costaleros Se acabaría La Semana Santa ¿Por qué? Porque sí Ellos son la causa De todo un mundo De efectos estéticos El mundo De los ritmos De las procesiones El día que se cambie El método De tracción En los pasos La ciudad perdería Su ritmo La tracción mecánica Del motor O las ruedas Mecanizaría también A Oviedo Más rápido Sí Pero Oviedo No tiene nunca prisa Y menos cuando saca A sus vírgenes Y sus cristos Por sus calles Más fácil Sí Pero Oviedo Busca el arte Y el amor A todos los precios Menos costosos Sí Y menos humano También Bien Y menos vital Y menos verdadero Ese es el gran efecto estético De los costaleros El ritmo vital Que dan al caminar De las vírgenes Y los nazarenos Es como si Todo aquel artefacto Que es el paso Lo humano Y lo material El costalero Y la madera Se hubieran identificado Es Es como si Como si por todo Él corriera La sangre De los costaleros Comunicándole Su vibración Su aliento Sus pulsaciones Y sus latidos Y cuando camina Nuestro Señor Tiene un caminar Humano Y vital Que es un eco Del paso De los costaleros Con sus alpargatas Los costaleros Y es como si Aquellos hombres Sencillos Y rudos Vivificaran todo El paso Poniendo en su raíz Un injerto humano Que florece Allá arriba En la fronda Barroca Del paso De palio En una orquestal Sinfonía De ritmos Y contrapuntos Poned un motor Y unas ruedas Y se acabó El ritmo Humano De Oviedo Y ya no volveréis A ver al Cristo De la misericordia Que sube La cuesta De la vega En el fervor Hondo De la gran calle Sobre la que se oye El paso Menudo Seco Y acompasado De los costaleros Y que parece Un eco Inmenso Como si Lo hubieran puesto A un micrófono Del paso Del Cristo Que sube Crucificado Quitada A los costaleros Y ya no volveréis A ver el balanceo Imponente Que eriza La piel De la cruz Gigantesca Del Jesús Crucificado A la que El paso Lento De los costaleros Le da al Cristo Un ritmo También lento De agonía En que sube Y baja Su pecho Acompasado Con los estertores De la última Expiración Quitad los costaleros Y destruiréis Todo el ritmo Litúrgico De las salidas Y entradas En las procesiones Y quitaréis Esas paradas De los pasos Estratégicas Y escalonadas En la intimidad De los barrios Para mirar De cerca A la Virgen Y echarle Un piropo Y cantarle Una saeta Quitad los costaleros Y rompéis El ritmo De la semana Santa En Oviedo Yo me figuro Al costalero Así Como él es Después de la semana De pasión Que es esta vida Llegando un día A la entrada Del cielo Con sus zapatillas Negras Y en mangas De camisa Llamando A la puerta Con su mano derecha Encallecida Y sudorosa Y llevando En la izquierda Con trofeo De gloria Ese saco Ese costal Almohadillado Que se colocó Un día En la iglesia De San Francisco Javier Para sacar Al señor De la sentencia Y como en los cuentos Saldrá San Pedro A abrir la puerta Del cielo Y preguntará ¿Quién eres? Soy costalero De la pasión De Oviedo ¿Qué es eso? Me maravilla Que no lo sepa El portero Costalero Es ser el varal De Dios Es andar juntos Los dos Por el mismo Derrotero Yo abajo Y arriba Él Porque no rompa Su piel Con las piedras Del sendero Costalero Es ser trono Y ser carroza Es ser espina Que goza Porque es arriba Rosal Es ser un poco Enlumano La mano sacerdotal Que eleva En el aire ufano A Cristo Pan y Cordero San Pedro Le abre la puerta Y le deja pasar Con silencio Y admiración El costalero El costalero Entra en el cielo Con sus alpargatas Y su pobre camisa Se encuentra Con Jesucristo Ay Señor De la misericordia Que yo fui tu costalero Nazareno quise ser Y en mis espaldas Tenerte Por cruz Y por madero Ay Señor De la misericordia Sobre mi carne Tu peso Como cargó Sobre mí Tu Señor A cambio de eso Sobre tus dos hombros Preso Cordero loco Y avieso Me fuiste Llevando a mí Ay Señor Que yo fui Tu costalero Ay Cordero Tú fuiste Mi buen pastor Los dos Nos fuimos llevando Tu pastor Yo costalero Los dos Íbamos pesando Por amor Siguió andando Por el cielo Sus alpargatas Comenzaban a transfigurarse Y su pobre camisa Sucia Con el sudor Se iba lavando Caminaba Llevando En su mano izquierda El costal almohadillado Que se ponía Para sacar A la Virgen De pronto En uno de los caminos Del cielo Se encuentra Cara a cara Con ella No me conoces Señora Que yo fui Tu costalero Que me miren Madre ahora Esos ojos Que yo quiero Fui tu tiesto Y tu florero Tú arriba Fuiste la flor Sobre mis hombros De acero Tú llevabas El salero De tu manto Triunfador Y la gente Te aplaudía La saeta Te clavaba El piropo Te encendía Y la noche Te besaba Y yo abajo Decía Tinieblas Polvo Y sudor Por ella Soy costalero Porque la quiero Por amor Y todo el palio Temblaba Del goce Que yo sentía Y tu amor Me bendecía Y tu pie Me acariciaba Yo la tierra Tú la flor Por ella Fui costalero Por ella Porque la quiero Porque la quiero Por amor El costalero Sentía Mientras hablaba Que algo florecía En su mano izquierda Miró Y el pobre costal Había desaparecido Tenía en su lugar Una corona De rosas Los ángeles Cantaban Y la virgen Sonreía Sonreía Más Madre T head ena Más Sonreía стве Más Tes T- Siguiendo con la tradición de nombrar pregoneros de relevancia en el mundo cofrade, este año pronunciará el séptimo pregón del costalero Ciudad de Oviedo, don Antonio Sánchez Díaz. Tomando el relevo el magnífico y mediático pregonero don Álvaro Ojeda Sacaluga, que, como recordarán, el año pasado, de 2017, dejó su impronta como orador en esta histórica capilla. Permítanme presentarles un breve currículum cofrade de don Antonio, nuestro pregonero de hoy. Sevillano, de 41 años, casado y con tres hijos, ha estado ligado al mundo de las hermandades y cofradías de la capital hispalense desde su infancia. En la actualidad, es hermano de las siguientes cuatro cofradías sevillanas. De la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misión, Nuestra Señora del Amparo, San Juan Evangelista y San Antonio María Claret, popularmente conocida como la Misión del Claret. De la Real y Fervorosa Hermandad Sacramental del Señor San Sebastián y Nuestra Señora del Prado y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz, popularmente conocida como la Paz del Porvenir. De la Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, María Santísima, Madre de los Desamparados, San Juan de Rivera y Protomártir San Esteban, popularmente conocida como San Esteban. Y de la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Presentación, popularmente conocida como el Calvario, que procesiona en la célebre Madrugá Sevillana. Pese a su juventud, ha participado activamente en las hermandades a las que pertenece como secretario, costalero, capataz, diputado de tramo y diversos cargos en las juntas de gobierno a lo largo de los años como cofrade. Fue secretario de la Hermandad de San Esteban y también secretario de la Hermandad de la Paz. Como costalero, hace su labor bajo las trabajaderas de los pasos de las hermandades El Valle, La O, La Misión, San Esteban y El Calvario. Ha sido capataz de la Hermandad de San Esteban en el paso de palio de la Virgen de los Desamparados, que goza de la reputación de tener la salida más complicada de la Semana Santa de Sevilla por las dimensiones de la puerta de la iglesia de San Esteban que el patio tiene que superar. Es reseñable que en todas las ocasiones que lo sacó como capataz realizó su función de forma magistral. Actualmente también pertenece al cuerpo de diputados de tramo de la Hermandad de la Paz y San Esteban. Antonio Sánchez Díaz lleva desde los 18 años debajo y delante de los pasos, aunque antes ya hizo sus incursiones como costalero en pasos de gloria. Se da la circunstancia de que Antonio Sánchez Díaz es compañero de la cuadrilla de La Misión, en la que sale como costalero bajo las órdenes de don Antonio Santiago, es compañero, como digo, de Iván Rodríguez Zapico, capataz de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. Antonio, por favor, el estrado. Gracias. Reverendo Padre, Junta de Gobierno de la Hermandad de los Estudiantes, autoridades académicas de la Universidad de Oviedo, autoridades civiles y militares presentes, cofrades de Oviedo, excelentísimos concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, representantes de otras cofradías, cofrades de Oviedo, señoras y señores. Avanzaba el mes de octubre en un otoño inusual, con más calor de lo habitual y exiguas precipitaciones que hemos tenido este año, por lo menos en las latitudes inferiores de España, cuando recibí la llamada de un entrañamable amigo, compañero costalero de la misión y a la par hermano de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, anunciándome la posibilidad de estar hoy aquí con todos vosotros, en este majestuoso lugar de la ciudad de Oviedo. Me cogió la llamada en plena faena de trabajo. Estaba terminando un informe para mis superiores. Tenía que lanzar unos procesos antes de irme a mi casa, tenía que recoger a los niños del colegio, y ese día, además, empezaba mi hijo las clases de catequesis de primera comunión. Les mentiría si no reconozco que para quien les habla fue una llamada y un ofrecimiento muy especial, consciente de la gran trascendencia de este pregón y de quienes me precedieron. No obstante, mi amigo me indicó que me volvería a llamar pasados unos días, pues resulta que desde ese día ya no podía dormir. Pensaba en el pregón a todas horas. Yo que nunca he dado un pregón, que no soy muy pródigo en palabras, que soy más de ciencias que de letras, me apoyo más en los hechos que en los discursos. No me lo podía ni imaginar. Pero entendía que no me podía negar que para este reto, cuando habían confiado en mí, es porque sienten que soy merecedor de ello, que tengo experiencias y anécdotas que contar para poder significar un poco más este acto. De este modo, tuve un otoño y una entrada de invierno cargado de emociones, que me ha obligado a encontrar el sosiego que requiere la pluma del pregonero en largas noches y madrugadas de escritura, como centinela del sueño de mi mujer y mis tres hijos. Con la venia, quiero agradecer en primer lugar al presentador por sus entrañables palabras, del todo inmerecidas, pero llenas de cariño y cercanía. Agradecer también a Tino, Juanjo y Juanpa el audiovisual que me han dedicado. Por supuesto, mi más sincero agradecimiento a la hermandad de los estudiantes de Oviedo por elegirme de pregonero y acogerme a mí y a mi familia de una forma tan grata. El hecho de nombrarme pregonero me otorga una gloria efímera que no me merezco. No me puedo comparar con mis antecesores pregoneros, pues ellos tienen más experiencia que yo en todo, tanto en el mundo de los pasos como en el mundo de las cofradías, como en pregones, exaltaciones, discursos y demás. Os contaré con la modestia de mis palabras cómo veo a Dios por Sevilla convertido en carne y hueso y a su Madre, Madre Santísima, protectora e inmaculada de amor innegable. Y todo desde la mirada de este humilde cofrado. Imploro a la esperanza para que la voz de quien os habla no desvanezca de la emoción. En apenas dos semanas empezará la pasión. La venia se pedirá para que salgan las cofradías, iniciándose así la semana grande por antonomasia en los pueblos cristianos acogidos al calendario litúrgico para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Atrás quedó la bendición e imposición de ceniza del primer miércoles de Cuarema, que nos prepara para celebrar el misterio pascual, misterio de amor y don de gracia inconmensurable, fruto de la amorosa iniciativa por la que Dios Padre envió a su Hijo al mundo para nuestra salvación. El recorrido del camino carismal nos conduce hacia la Pascua, donde renovaremos las promesas bautismales. Han pasado ya los días en los que hemos acudido a los quinarios de nuestros titulares, viacruces internos y externos, donde acompañar a nuestros hermanos y rezar juntos por las calles de la feligresía, besamanos y besapiés, donde acercarnos a la intimidad del Señor, verlo cara a cara, frente a frente, orar por nuestras intenciones y dar gracias por estar un año más a su disposición. Todavía quedan días para ahondar más en nuestra conversión, días para realizar ejercicios espirituales, de encuentro, de preparación, momentos para pensar y repensar los grandes temas de nuestra vida, para romper con ídolos que nos atan a la tierra, relanzar nuestra fidelidad al Señor y aspirar con todas nuestras fuerzas a seguir a Dios y buscar la santidad. Como en la parábola del Hijo Pródigo, Él nos espera siempre para perdonarnos. Por ello, hacemos examen de conciencia. No cabe duda del arraigo de la Semana Santa en Oviedo, en cuanto quedan constancias en documentos antiguos del siglo XVI, en el siglo XVII la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, posteriormente la cofradía en la Iglesia de San Isidoro el Real, la cofradía de la Misericordia, con sede en la Iglesia Convento de San Francisco, la Tercera Orden de San Francisco o la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Santo Domingo. Es cierto que hubo un lapsus de tiempo sin cofradía, es cierto que hubo cuaresma sin procesiones, primavera sin ver a nuestra Madre en las calles, esperas para una mayor gloria de nuestras hermandades hasta nuestros días, donde podemos contar con la borrequilla, Cristo de la Misericordia, la procesión del prendimiento, el silencio, la procesión del Nazareno, Jesús cautivo, nuestro Padre Jesús de la sentencia, tanto entierro y Jesús resucitado, entre otros titulares. Tierra no menos Mariana, pues junto a María Santísima de la Esperanza, la Virgen de la Merced, Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concesión, no podemos dejar de mencionar a Cobadonga, patrona del Principado de Asturias, santina devota de admiración, peregrinaje eterno, paño de lágrimas y luz de los picos de Europa, guía de la mañana y refugio de nuestras almas, protector incansable de asturianos y españoles. En este año se celebra, a Dios gracias, el jubileo de Cobadonga hasta el 8 de septiembre de 2018. Tenemos tiempo todavía para visitarla, un siglo que hace desde la coronación canónica de las sagradas imágenes de la Virgen de Cobadonga y el niño Jesús que porta en sus brazos. Como siglos han pasado de la heroica batalla que le da el nombre, comienzo de la reconquista cristiana, cueva de acogida de peregrinos en todas partes, indulgencia para aquellos que peregrinen a Cobadonga y cumplan los requisitos establecidos para alcanzar el perdón y el don de una vida nueva en Cristo. Invito a todas a visitarlas si aún no lo han hecho. Asturias, que fue tan bárbara como Sajonia, fruto de una gran congregación monástica y de ahí parte la fundación de esta nuestra ciudad. Aquí que no tenemos apenas vestigios romanos, aquí que no aparecen restos de casas, calles o muros soterrados, aquí que apenas una fuente nos recuerda el pasado. Tenemos en cambio monasterio de San Vicente y San Pelayo, en torno a cuyos conventos aquellos asentamientos aumentaron el poblado, pero ya en aquel tiempo había una catedral. ¿Quién dice que no teníamos entonces hermanos que hicieran esta cien de penitencia posterior cuaresmal? Hoy en día, sabéis que cuando el próximo domingo de Ramos pertrechado salgamos en procesión a la catedral, estaremos recorriendo sin la dura, sin igual. Estaremos haciendo lo que ya quisieron nuestros antepasados, estaremos haciendo un rito ancestral, transmitiendo nuestra fe doctrinal, espiando nuestros pecados, estaremos enseñando el camino de la verdad. Es aquí una gran iniciativa de hermandad, una década de esfuerzo, trabajo y experiencia fraternal. Enhorabuena por vuestro trabajo y entrega a los demás. Encargo nada fácil en la era actual, pero como siempre, el de arriba en cuenta lo tendrá. Sabed que si el camino es largo, más largo se hace al andar. Seguid así, hermanos, para bien de esta gran ciudad. Está documentado. En Sevilla, en el año 1692, el señor del Gran Poder estrenó su nueva parihuela y canasto, realizado por el escultor Francisco Antonio Ruiz Gijón, vinculado al taller de Pedro Roldán. Sería el nuevo trono de andas procesionales para un nazareno muy especial, el de la ciudad. Obra de extraordinaria admiración dentro de la tipología de pasos procesionales, el paso más antiguo de la Semana Santa, icono imitado en el paso y con el paso de los siglos. En un principio atribuido a Juan Martínez Montañez, posteriormente, en el siglo XX, se localizó el contrato y se le atribuyó a su verdadero creador, Ruiz Gijón, padre de este modo de hacer retablos itinerantes, que son los pasos procesionales barrocos. Este ejecutó su encargo fielmente, con un monte en madera donde se alzará al Señor, ocho cartelas con estampa de momento evangélico de Jesucristo, treinta angelitos que lo rodean y miman ofreciendo alegría a dicho altar, alternando formas cóncavas y conversas, sirviendo de basamento y gran peana para la imagen procesional. Acompañan elementos clásicos del barroco, como los roleos, rosetas y tallos vegetales, además de cuentas de collar que se intercalan. Una trama vegetal se mezcla con otra de lazos geométricos en las tres fajas de la canastilla, haciendo el juego de los dorados en mate y en brillo. Intercala en la talla una serie de elementos de índole vegetal, floral y animal, que completan el extenso programa iconográfico figurativo. Canastos que todavía hoy podemos verlos procesionar cada madrugada el Vienes Santo. Una gran envergadura para aquella época y por su tamaño no podía portarse en nombre. Requería una cuadrilla de treinta y cinco hombres que se meterían debajo para poder mover aquella mole de madera que a su vez portaría al señor de Sevilla. Hombres que de origen portuario apenas disponían de pocos medios y recursos para realizar su faena, costales de carga y una faja de lana para fortalecer la espalda. Con eso se echaron sobre sí la incomiable tarea de sacar en procesión la talla de Juan de Mesa y Velasco. De este modo tenemos fecha de nacimiento de los costaleros pero no de su fin pues no en vano se ha transmitido en el tiempo dicha costumbre incluso se extendió a los municipios y ciudades próximas a Sevilla y hoy en día en Oviedo a más de 700 kilómetros de Sevilla vemos costaleros portando las sagradas imágenes en Semana Santa. Pero no creáis que todo quedó inalterable en el tiempo. En la Sevilla de los años treinta con la industrialización y la modernización de la sociedad española empezó a descender el número de costaleros. Tan significativo fue este hecho que se plantearon la forma de mecanizar los pasos una especie de chasis de automóvil que se empujaría desde dentro con la base de cuatro neumáticos siendo las ruedas delanteras guiadas por un volante. Incluso se llegó a hacer un ensayo de madrugada con todo sigilo y disimulo. Lógicamente centenares de cofrades salieron a protestar y convencieron a los prometores de que aquello no tenía razón ni sentido que en Sevilla había hombres para sufrir debajo de los pasos para sentir su fe a su manera. Aquel dislate no llegó a más y los prometores cesaron en su afán de convertir una tradición en artilugio de feria. Costaleros como transmisión de fe. Costaleros que hacen perdurar una tradición porque en las trabajaderas al igual que en una hermandad tiene cabida a todo el mundo independientemente de sus estudios su condición social profesional o política. De igual su color de piel su raza su procedencia su lugar de nacimiento su antigüedad en la hermandad y por sorprendente que parezca su discapacidad porque en la hermandad de la paz de Sevilla tenemos un hermano costalero ciego que realiza estación de penitencia bajo las trabajaderas. Incluso la edad no importa cuando se tiene fuerza y devoción por sus titulares. Eso sí hay que ser mayor de edad y en alguna hermandad han limitado la edad máxima a los 50 años. No hace falta ser un superhéroe no hace falta ser un atleta olímpico tampoco es imprescindible tener un cuerpo curtido en el gimnasio. Yo siempre he dicho que de nada me sirve un recorman de halterofilia de nada me sirve alguien que levanta 200 kilos en sentadilla lo que tiene que ver es que aguantar 5 horas con 40 kilos encima porque el gran esfuerzo del costalero no está en realizar una buena levantada el gran esfuerzo es aguantar toda la jornada no es un sprint sino más bien una maratón donde todo influye hasta el esfuerzo mental también debe ser cuidado. Estos hombres son guerreros de la parihuela hombres de abajo aguerridos del costal con experiencia y habilidad en su trabajo almas que aprendieron a rezar con su esfuerzo bajo las trabajaderas soldados de Dios legionarios del porvenir que cada domingo de ramos atraviesan el parque para llegar al casco antiguo y volver sobre sus pasos hasta su parroquia en el viejo Arrabal gladiadores de la cuesta de la Vega que como en una galera reman sin parar al compás de la banda pretorianos de la tenderina que sirven de escolta y protección a los pies de la esperanza costalero de ayer costalero de siempre pues todo aquel que ha sido costalero tiene la impronta de haber llevado en su espalda parte de la semana santa tiene la virtud de poder hablar en pasado o en presente porque costalero seremos todos costalero seremos siempre costalero de un cristal vivo costalero siempre de frente mencionaba antes la importancia del esfuerzo mental uno de los grandes males de un paso es cuando se viene abajo cuando se hunde la fuerza ahí es cuando hay que dar la cara y se diferencian los buenos costaleros los que tienen linaje de dignidad los que arreman el hombro y el alma aprietan los dientes y empujan con toda su fuerza ayudando a su hermano a que no se debiliten las piernas fuerza moral ánimo energía y valor debajo de un paso los kilos no desaparecen si uno no los coge porque otro se lo estará llevando si en un momento dado un costalero no llega al palo por la forma de la calle una alcantarilla más pronunciada un bordillo un sardinel hará que el peso que debería exportar pase al costalero del lado este si no está preparado o no lo soporta puede que también ceda y poco a poco irá pesando más y más hundiéndose en la marcha pero para esto también hay solución como ya escribió en su momento Carmelo Franco el capataz al igual que sus auxiliares y contraguías deberán estar atentos detectarlo a tiempo para animar a sus hombres a que siguen concentrados en su tarea deberá largar el paso para aliviar en la zancada el peso de las andas recorriendo metros y ganando la partida al cansancio de ahí que si importantes son los costaleros los sea más el capataz quien los dirige y los coordina porque un capataz no es solo un conductor de paso el capataz junto a sus auxiliarios y contraguías serán los que gestionen a ese grupo de personas los que cuiden de ellos se preocupen de sus necesidades de su formación para ser buenos costaleros todo comienza con una selección lo que se viene llamando igual a ahí es donde el capataz debe prestar la más hermana atención para situar a cada costalero en su sitio por su altura especial atención deberá prestar para asignar a los pateros aunque hay algunos capataces que se basan en la regla de la confianza para asignar los puestos más destacados debajo de un paso yo prefiero guiarme por la regla básica de la altura la altura del trabajo de un costalero es la que determina su posición eso sí a la misma altura elige quien venga mejor y en el caso del patero o también llamado zanco lo que recomiendo es crear un trío idóneo para el zanco formado por el patero su fijador y su costero pues con dicho equipo será el zanco más robusto el patero tendrá el apoyo necesario para las maniobras difíciles y se evitará coger ventaja en las levantadas también recomiendo igualar el paso en cada ensayo o salida por según despistado a cambiar el calzado se me viene a la memoria la figura de grandes capataces como Francisco Palacio Rodríguez Rafael Franco Luque Rafael Arisa Aguirre Salvador Dorado el presidente Manuel Bajerano Rubio Carmeno Franco del Valle y aquellos con los que yo he tenido la suerte de trabajar Manuel Santiago Manuel Villanueva Rafael Arisa Sánchez Carlos Durán José María González Mesa Rafael Arisa Moreno Manuel Hernáez Luis Gómez Caminero Francisco Hernáez Antonio Santiago Muñoz junto a sus auxiliares Jesús Díaz Javier Prieto y Antonio Santiago Cabello tercera generación de grandes capataces algunos ya no se encuentran entre nosotros pero desde el ciego siguen velando para que todo salga bien cuidando de sus costaleros guiando a los capataces como ángeles de la guarda con tarea divina de ayudar a las cuadrillas y es que a veces nos complicamos las cosas más de la cuenta pues parece como si no se estuvo en consideración las medidas de la puerta de la iglesia cuando un día San Esteban pensó en echar su cofradía a la calle incluso es como si se midiera la puerta primero y luego le subieran dos palmos a la crecería del palio ensanchando la canastilla más que el vano de los dinteles pues no hay salida más complicada que la del palio de San Esteban puerta joival en piedra bocinada con arquivolta sin tímpano pero con ocho baquetones y una hilera desafiante de dientes de diamante esta es la puerta lateral de la iglesia de San Esteban fruto de la arquitectura gótico mudeja del siglo XIV por la que cada Marte Santo deberá atravesar María Santísima de Madre de los Desamparados para salir a la calle en su esplendoroso paso de palio de lena caro restaurado por Grande León y a la complicación de pasar las macollas de los varales por los dientes del arco se le une la dificultad del respiradero de orfebrería plateada con cartelas y capillas que sobresalen en su parte máxima casi 15 centímetros sobre el perfil de la parihuela y todo esto con costaleros arrodillados con mínima estabilidad sobre sus cuerpos ayudados por sus compañeros de Cristo que van por fuera aguantando el peso de toda la estructura a las órdenes de su capatá angostura de fe milagro del Marte Santo le llaman algunos habilidad del capatá lo llamarán otros yo le llamo el resultado de un trabajo en equipo la unión y la dedicación y el esfuerzo junto con el amor a la Virgen horas de entrega con Arroyo Caraballo Pardá Víctor Matachana Boca y mi hermano Alejandro Virgen de los Desamparados Morena de la Puerta Carmona Veladora de Cuadrillacadora a la Madre de Liza Añorado Manto de Dulzura Regazo de Consuelo Ya pasan los barreros baleando Se agitan las bambalinas al viento Mira arriba costalero que con tu esfuerzo sincero ya está la Virgen andando Ya estamos las puertas del cielo Nacido en tierra santa de una gran ciudad donde sus raíces enseñan que a Cristo hay que amar algo nervioso y juguetón como cualquier otro zagal tuvo una infancia protegida por sus padres en ambientes familiares pasaron los años y este niño daba ejemplos de cristiandad pues ya tenía antecedentes familiares pertenecientes a una hermandad inquieto y curioso empezó a investigar con lo que me gusta a mí una imagen una capilla un altar ¿por qué no hacer una cofradía en mi ciudad natal? pero no es cosa fácil el restar y predicar complicaciones varias que se arreglan con buena voluntad y se metió debajo un paso a sufrir con su costal los días de ensayo la salida retranquí y madrugá déjalo ahí delante no ve que ya escapatá para orgullo de su madre la que siempre la amará bien podrían estas palabras hablar de mí pero no hablaré de mí en este lugar estos versos los he dedicado a mi gran amigo Iván os hablo aquel que viene de una ciudad con siglos de Semana Santa donde ya se han vivido multitud de circunstancias donde ya se han visto las cosas más inimaginables algunas buenas muy buenas otras que mejor sería olvidarlas hace dos semanas estuve en una reunión del SECOAP centro de coordinación operativa órgano colegiado desde el Ayuntamiento de Sevilla que coordina la seguridad y los eventos de la ciudad organizando los trabajos de policía bomberos ambulancias consejos de costadillas etcétera prácticamente un representante de todo lo que participa en la Semana Santa en la misma se establecieron las nuevas medidas de autoprotección para este año y cómo evitar las carreritas del año pasado la semana pasada estuve en una reunión que organizaba mi hermandad de la paz con todos sus diputados de tramo para enseñar la remeciación cardiopalmunar y cómo actuar en caso de incidentes en la estación de penitencia se pueden aprender muchas cosas tanto en un sentido como en el otro tanto de la Semana Santa de Sevilla como de otros puntos de Andalucía y también de aquí yo me llevo varias ideas vuestras que me parecen muy interesantes y serían necesarias en Sevilla pero ahora comentaré algunos vicios que se ha demostrado que no benefician ni a la imagen de la cofradía ni a la Semana Santa en general vicios en los cuales hemos caído los sevillanos uno de ellos es el afán del protagonismo habría que evitarlo evitar da un espectáculo exagerado a finales del siglo XIX y principios del XX había un capataz en Sevilla Miguel Tarila que sacaba los pasos de rodillas cantando una salve eso hoy en día creo que es impensable se ha comentado mucho en Sevilla el espacio que ocupa en los costaleros alrededor del paso continuamente saludando y haciéndose selfies ante sus titulares cuando el resto de sus hermanos nazarenos guarda su anonimato y su orden en la fila también se ha hablado mucho de las bandas de música con los solos eternos de corneta que hacen dudar de si se trata de un acompañamiento musical al paso o de un recital de música pero lo realmente cierto es que lo que debe transmitir la moción al espectador es el conjunto de la procesión la corrección en la penitencia el orden del cortejo el cuidado y la diligencia de los celadores las campanillas del muñidor el silencio de respeto el choque del opérculo con las cadenas de los incensarios por parte de los acólitos turiferarios el sonido de pértiga del pertiguero la visión de los cereales anunciando que ya se aproxima el sonido del llamado el misterio representado por el paso su armonía la soledad de la virgen el rachear de los costaleros porque en Semana Santa se satisface y se sacian los cinco sentidos la vista con las imágenes tan bellas que procesiona los oídos con las marchas tan armoniosamente instrumentadas el olfato con el olor a incienso a vela quemada a ruán viejo a flores frextas en los palios pero también nos emocionaremos con el corazón y si juntamos todo esta experiencia nos emocionaremos con la fe todo esto que vivimos los cofrades se logra transmitir a los foráneos que nos visitan por eso gusta tanto a quienes se acercan a nuestras ciudades se quedan prendados enamorados de lo que ven y lo que sienten pero también tendremos la oportunidad de emocionarnos al ver a un abuelo vestirse en azanete prepararse para realizar su estación de presidencia a pesar de su avanzada edad como si el tiempo no pasara todo exactamente igual como si fuera un chiquillo también nos emocionaremos o por lo menos yo me emociono al ver a un hijo o un nieto vestirse de nazareno por primera vez el brillo de sus ojos con sus primeras sensaciones también me emociona ver a una madre o un padre al lado de su hijo guiándole en el recorrido de la cofradía y cuidando y que no le falte ni un detalle sin pasar sed ni hambre volver a una novia o novia acompañando a su pareja en espera de que le transmito un mensaje muchos sentimientos que suceden solo una vez al año muchos días de espera que solo transcurren en unas horas mucho trabajo de preestía mucho limpiar y montar en seres en un altar efímero que durará siempre poco para todo el cariño que se lleva de ahí que cuando las inclemencias del tiempo azotan y no se puede salir a la calle te vuelves a casa sin completar tu estación de presidencia esa que esperaba realizar hasta la catedral entonces las lágrimas serán las protagonistas la frustración de los sueños de un año la impotencia de no poder luchar contra los elementos ese vacío que no se rellena ni con un viacrucio organizado internamente como su institución pero todo sea por la gracia de Dios todo sea por proteger el patrimonio artístico y el más importante el patrimonio humano ni que de ser tiene que nuestros titulares seguirán en su templo en su capilla para que podamos visitarlo todo el año y todo lo comentado hasta ahora se resume en una palabra en un órgano en una institución que es como una casa un hogar para todos la hermandad suele pasar que para muchas personas la fachada se convierte en un obstáculo que les impide ver por dentro de los templos o de las iglesias por ejemplo entrar en una determinada hermandad hay quienes solo se fijan en los fallos los pecados y las capitulaciones de la iglesia ante la historia ven la organización eclesiástica como un aparato de poder ven en la jerarquía de la iglesia o de una hermandad un instrumento administrativo deseoso de dominio y ostentación ven en la solenidad de un culto un ritualismo antivangélico como si se hubiera estancado en la tradición medieval y barroca ven en el servicio de una hermandad con sus vecinos como una secularización y desviación de su verdadera misión hay que reconocer que algunas acusaciones están justificadas y son sencillamente verdaderas sin embargo otras muchas son petulantes e injustas y muy a menudo simplemente falsas incluso malignas las más de las veces estas críticas se quedan en la sola fachada en el envoltorio externo en lo negativo y defectivo de las hermandades algo que no es su esencia las hermandades no están hechas de piedra y ladrillos sino de personas la fe que percibe el cristiano creyente el cual invita a entrar en su casa hermandad a participar en sus cultos y cofradías a convivir con los sacramentos a revitalizar el evangelio evangelizando con sus titulares a paisanos y visitantes esta labor no es valería de un día sino el trabajo de personas que año tras año dan lo mejor de sí por los demás la iglesia y su ciudad un esfuerzo que bien merece un reconocimiento público de quienes gobiernan un esfuerzo que beneficia a todos y a veces parece que no se quiere reconocer un esfuerzo sincero y altruista que engrandece nuestras corporaciones hace unos días el papa francisco pedía oraciones por los cristianos perseguidos y hostigados en siria y tierra santa pero parece como si en nuestro país estuviera surgiendo un movimiento anticristianismo que no tiene razón de ser ofensa a los sentimientos religiosos que sufrimos los creyentes cuando lo que debería asistir es un respeto mutuo y todo parece una especie de conculcación de la conciencia de los ciudadanos y especialmente de los católicos todas las personas sea cual sea su orientación y su religión merecen respeto y es justo evitar discriminaciones por ello el que os habla no deja de sorprenderse cuando se entera que el consistorio es hecha del local que venía utilizando la junta de hermandades que no coopera en la recogida de alimentos para los pobres constatuliza vuestra labor solidaria que ni os presenta ni os presta momentáneamente un balcón municipal para representar y leer la sentencia acto que acompaña al evento en este caso la procesión que discurre por las calles de la ciudad de Viedo y que ya previamente la ha autorizado el ayuntamiento que ni se digna escribir a sus conciudadanos en un boletín a estos políticos les diría véase el mandato del municipio de Marchena localidad próxima de Sevilla donde dicho acto paralitúrgico que narra la pasión de Cristo desde hace más de tres siglos es el acto más emblemático de dicho lugar véase el sermón del mandato en toro en toro que como ha aumentado el número de turistas véase Sevilla y se dará cuenta de cómo se consigue hacer historia los gobernantes deben saber que el trabajo desinteresado de las hermandades beneficia mucho a la ciudad no deben darle la espalda aun teniendo la ideología política que tenga más sorprenda aún en esta región donde hoy me encuentro que es de las pocas que conservan su día regional de la festividad mariana de su patrona El trabajo es parte de la vida pero no es la vida en sí hay quienes parecen vivir solo para trabajar su adicción su vocación sus horas de vida todas las empeñan en el trabajo con riesgo a caer en la actitud del mismo por un salario El objeto de la vida humana no debe ser acumular dinero ni adquirir la fama sino alcanzar la vida eterna en Dios Los cristianos somos penitentes somos nazarenos de nuestra vida costaleros de nuestra cruz socialmente hablando con la oración el culto a Dios y la caridad activa alcanzaremos la vida eterna No obstante hay mucha gente que tiene que desempeñar diferentes tareas y trabajar muy duro para llegar a fin de mes para traer alimento a su familia para pagar todas las deudas contraídas por poder dar un techo a su suyo porque siempre se piensa en ellos que lo son todos porque es digno el buscar y luchar por mejorar por dar más por los que vendrán por las nuevas generaciones que mejoran a las presentes porque sabemos que el futuro es de ellos de nuestros hijos y de nuestros nietos pero también hay otros que no han logrado alcanzar el trabajo el paro el paro sigue azotando a la juventud y a los mayores que se han quedado en desempleo prolongado a mujeres esquivadas por empresarios a jóvenes inexpertos que han tenido que emigrar para buscar lo que aquí no encuentran compañeros preparados con idiomas grados másteres y demás diplomas tú que estás preparado no desesperes a ti también te mira Dios a ti también te quiere ella que con tu cualificación no tardará en llegar un empresario que te valore o dar el salto y sé tú el que cree empleo pero mientras no te canses de la espera que no caiga la paciencia que no te quiten el ánimo que no te fallará la esperanza hay tiempo para hacer muchas cosas horas en el día para realizar muchas tareas pero mientras no se esperes no te rindas a la primera que si necesitas ayuda aquí hay cristianos que te apoyan hermanos que te enarbolan entre todos daremos ser capaz nunca pierda tu confianza porque sea macarena presentación o paz que no pierdas a ninguna todas son la misma esperanza todas son la madre tuya y un amigo me decía me intentaba convencer que él ahora era ateo que él ya no creía que su fe se había apagado como si se hubiera secado el agua bautismal que recibió cuando pequeño como si se hubiera perdido el cordero de Dios que recibió en su primera comunión que había olvidado ya todos sus rezos y cánticos de misa que no se acordaba de los besos que lanzaba la virgen en su capilla o cuando la veía en su techo de palio es que ahora tiene una nueva condición política y es incompatible con la religión me dijo él pero este buen amigo todavía conserva las tampas de la virgen de los desamparados en su cartera todavía gira su cabeza al pasar por la ventana de la iglesia San Esteban en Sevilla donde está sentado el señor de la salud de un viaje con intención de pedir por su salud y la de su familia todavía se viste nazareno cada martes santo para completar su estación de pretencia a lo cual yo le dije tú no eres ateo eres creyente nada más tienes que mirar en tu corazón dime si no es verdad lo que sientes niégame que en los momentos difíciles no has echado manos a tu cartera para apretar con fuerza la estampa de tu virgen niégame que no miras al cielo para aclamar paz y sosiego cuando estás más estresado niégame que no pusiste una ramilla de romero en San Francacio cuando buscabas un buen trabajo porque yo te vi niégame que no llevaste los huevos a las monjas clarizas para que el día de tu boda hiciera buen tiempo niégame que no te encomendaste a la virgen para que el nacimiento de tu hijo no tuviera complicaciones tu mujer que se preocupaba por tener el mejor ginecólogo presente y tú a tu hermandad te acercabas para tener a tu virgen de frente dime que nunca le has deseado a tu hijo que la virgen y los santos lo protejan en el fondo sigues siendo creyente sigues siendo cristiano sigues amando a Jesús y a su bendita madre no nos confundamos y cada martes santo al término de la estación de presidencia nos fundiremos en un abrazo cuando se cierren las puertas de la iglesia habiendo concluido nuestro recorrido con un acto completo con las lágrimas derramadas sabiendo que hemos hecho lo correcto que procesamos nuestra fe y vivimos con Dios que es perfecto tenemos todos los ingredientes para pasar una feliz semana santa pero como siempre no estamos solos esto no se consigue de repente hace falta muchas manos mucha ayuda mucha gente por eso quisiera aprovechar este lugar para agradecer a los priostes su labor agradecer el trabajo de las bandas de música siempre dispuestas a colaborar con las hermandades a la labor entregada de la policía y la guardia civil que hace de escorta en los pasos a los aguadores que sacian la sed de los costaleros a los caballeros legionarios por la indispensable y suntuosidad de su presencia a las mujeres de mantilla a las madres y padres que ayudan a sus hijos a vestirse a los abuelos y abuelas que acompañan a sus nietos a la tuna que presta sus manos y voces para dar en un día al acto a los orfuebres y artesanos a los periodistas que se especializan cada vez más en el mundo cofrade agradecer a las personas que dedican cada vez más su tiempo a las hermandades y en la memoria los que ya no están doña María del Tránsito Corral Pérez madrina de esta hermandad Almudena Torres Eva Cabal Roberto Cabrera mis abuelos descansen en paz llegado a este punto permítame hablar de mi Sevilla de mi Semana Santa 70 hermandades de presidencia tenemos 10 de víspera 60 en la semana de Semana Santa las hay de 14.000 hermanos de los cuales realizan esta acción de presidencia tan solo 3.000 pero eso no es normal la media oscila entre 3.000 y 4.000 hermanos y entre 800 y 1.500 nazarenos por cada una eso es un promedio de 7 cofradías por día y todo ello empezando el Viene de Dolores y terminando el Domingo de Restrucción si sumamos todas estas cifras estamos hablando de que procesionan 140 pasos más de 60.000 nazarenos más de 8.000 músicos más de 5.000 costaleros en Sevilla cada vez que nace un niño este deberá ser del Sevilla del Betis y a continuación se le pregunta al padre de qué hermandad lo hará hermana no sé si será por tradición por devoción o por presunción cofradiera pero así perduran las cofradías en mi ciudad una de mis hermandades es la misión del Claret donde llevo más de 23 años de costalero o como diría mi capatá llevo más de 23 veces participando en la estación de penitencia como costalero significa volver a encontrarme con mis amistades de la infancia con recuerdos de una hermandad que he visto nacer y crecer de la nada encontrarme con costaleros de Sevilla con grandes capataces con amistades que veo de año en año o desde el único ensayo que se realiza para dar testimonio de que sigues con ganas y entusiasmo que deseas seguir participando seguir sacando de rodillas al Cristo junto a su amparo seguir dando revirajas eternas en los cruces de las calles con fe entra en los dominios de la oscuridad de la madera bajo una canastilla de dragón con la luminosidad que entra por el enrejado del respiradero como monja de clausura que asoma ventana de cañón te cubres con el sudor al abrigo del compañero de la única forma que se igualan los hombres verdaderos en el único subterfugio donde se comparte la igualdad real de las personas todos somos iguales todos somos lo mismo todos somos costaleros daremos el máximo para cumplir con nuestro cometido obedeciendo a uno de los mejores capataces que se pueden encontrar en España y en el mundo entero en quien encomiendo mi salud mi futuro venidero y llega el descanso de un relevo apresa sales del paso como pillo azorero ahí te dan la hora del próximo relevo es aquí un contriguecaucinero al salir del faldón tus pupilas se adaptan a la luz del día tu mirada sale a la claridad oscilando como revolero en busca de familiar o rostro salamero si ya es ocho tarde en casa Benito te espero de nuevo recibes el testigo de la cuadrilla baja compañero de nuevo estás debajo rodeado de madero encima llevas el pie de quien fue hijo verdadero encima llevas a Dios Padre quien escribe tu futuro sufridero tiempo para rezar pensar en tu familia tu trabajo aquellos que te necesitan en tu tiempo jornalero y si miras las horas con un exacto relojero te das cuenta de que el tiempo se detiene se ha parado el segundero ya no sientes la morcilla ni el costal como sombrero ya solo ves a Dios en páramo tras hoguero se aproxima el final dan el último relevo mi trabajo no vale más que el humilde clincallero obedezco al capatá le sigo como fiel aventurero se realiza la última levantada llama cuando quiera santiaguero que este último gran esfuerzo para mí lo quiero ha entrado el señor ya descansa en su templo de cristiano semillero finalizo con fervor porque todos somos costaleros otra de mis hermandades es la paz del Proveni barrio próximo al parque de María Luisa al igual que los estudiantes de Oviedo en su día se consideró que era un barrio muy alejado de la catedral metido en el arrabal de Sevilla de aquel entonces y dudaban de si estábamos preparados una hermandad tan lejana recorriendo tantas distancias pensaban que no llegaríamos a la catedral 75 años hemos cumplido y muchos más que todos verán hemos demostrado que estamos preparados como hermandad como cofradía y como feligresía en octubre de 2016 tuvo lugar la coronación católica a la sagrada imagen de María Santísima de la Paz para mí fue la mayor expresión de amor que he podido vivir hacia mi titular todo el mundo se volcó con el acontecimiento los hermanos los vecinos los feligreses el barrio entero yo que estuve los años anteriores en la junta de gobierno preparando los eventos para el 75 aniversario también viví intensamente la coronación fueron inolvidables los momentos que se vivieron la ida a la catedral el tridu previo a la coronación la misa pontifical la visita al ayuntamiento con la entrega de medallas de la ciudad a nuestra virgen por donde pasábamos había guirnalda nos hacían petaladas se reconocía el esfuerzo y trabajo que había realizado la hermandad y por supuesto la devoción a la virgen ya estoy deseando que llegue el domingo de Ramos como habitual ritual me vestiré de Nazareno cada año la misma rutina siempre en el mismo orden como si tuviera seis años y saliera de Nazareno por primera vez me pongo mi túnica después la capa le pido a mi madre que me abroche los botones de la capa pues yo no llego bien a ellos compruebo que el escudo está en su sitio en el lado izquierdo no vaya a ser que entre el lavado y la tintorería lo hayan cambiado de sitio me anudo el cíngulo con el nudo franciscano el cabo suelto en el lado izquierdo los guantes blancos como manda la regla algunos caramelitos caramelitos de estampa y medallitas por si te ves la necesidad de entregarla a alguien especial y ya está todo listo bueno falta el capirote ¿dónde está el capirote? en casa de mi madre nos vestimos mi hermano y yo mi hermano es más alto que yo con lo cual a la hora de coger la túnica y la capa no hay problema la mía la más cortita pero y el antifaz y el capirote que está medido con su antifaz ahí está el problema todos los años igual empezamos a probar el capirote con su antifaz con uno con otro después vamos a probar cómo quedan los ojos en su sitio porque si no no vas a poder ver nada pruébatelo tú ahora yo yo creo que ese es el mío ese será el tuyo cógelo total que al final lo encuentras y ahora a salir a casa de casa que tienes que llegar a la parroquia hay que llegar temprano que no se te olvide la papeleta de sitio que aunque sea diputado de tramo debe dar ejemplo llevando todo lo necesario para formar la fila vas por la calle vestido de nazareno con tortisos apuestos sin hablar con nadie por el camino más corto hasta llegar a la parroquia de san sebastián templo construido sobre el mito la reconquista de la reconquista número tercero el santo todavía es temprano quedan más de dos horas para que salga la cofradía apenas hay gente en la calle mira todas partes y a lo mejor te encuentras alguien que viene de comprar periódicos otros que vienen de la misa algún niño te reconoce y le dice a su padre mira papá una sarena a lo que suele contestar una sarena de la paz hoy se ha salido temprano llego a mi destino parroquia de san sebastián allí llegamos primero los diputados de tramos los cuales tenemos que organizar los lugares asignados a cada tramo en el patio de la parroquia en el patio de la parroquia recibimos las instrucciones de última hora y nos situamos en el lugar asignado con los sirios e insignias de tramo a esperar a que lleguen nuestros hermanos para irlos atendiendo y situándolos en esa espera da tiempo de visitar a los pasos ver lo bonito que están observar el digno trabajo de la preostía entonces uno se permite el lujo de hacer un último rezo antes de empezar la estación de prestencia y desde hace unos años mi momento más deseado cuando llegan mis hijos vestidos de nazareno hermano que yo cuando veo su alegría su ilusión cuando siento que se cierra el ciclo mis herederos la generación futura de mi hermandad jóvenes a los que hay que mimar de niños ilusionarlos educarlos conforme vayan creciendo que vivan la vida de hermandad y que sepan también lo que se hace cómo se hace y por qué se hace formarlos como buenos cristianos algo por lo que también deberá velar la hermandad según crezcan se les debe ir dando mayor protagonismo en la vida de hermandad haciéndolos partícipes de ahí la importancia de las secciones de juventud en las hermandades grupo joven o como se les denominen en cada cofradía teniendo una estructura organizativa donde se vayan familiarizando con las normas de la institución en ello estará el futuro son ellos los que recibirán el relevo de nuestra generación cuidémoslo pues serán ellos los que contarán a las próximas generaciones continúo de pie formando la fila de nazarenos todo en orden repaso las túnicas sitúo a los nazarenos por su antigüedad repaso la lista me preocupo porque no falte nadie les recuerdo las normas de la estación de penitencia vuelvo a repasar los tramos comunico al diputado mayor gobierno que todo está correcto entonces dan la orden y el fiscal de cruz de guía abre el portón de la iglesia comienza el cortejo la primera cofradía de semana santa de sevilla ha salido a la calle primero atravesará su barrio para entrar en el parque de maria luisa rozará la plaza de españa patrimonio cultural monumental y artístico que proyecta Sanibel González rodearemos la antigua universidad para adentrarnos en el casco antiguo entrando por la puerta de jerez hacia el postigo llegaremos a la plaza nueva para inspirar la carrera oficial culminando con la entrada en la catedral ya hemos hecho estación de penitencia no todavía no queda volver con la misma dignidad y compostura que hemos realizado la ida habrá que regresar queda el camino largo aunque sea el mismo la vuelta siempre se transforma en sosigo y calma y tranquilidad y las horas se alargan ya no dependemos del estricto horario del consejo de cosadillas de no dejar retraso a la hermandad siguiente ya solo dependemos de nosotros mismos pero aún así cumpliremos nuestro horario se echa la noche se enciende los sirios la magia del parque de vuelta nos envuelve en anhelo de multitudes se hace la espera en la torre sur de la plaza España la tradición de interpretar llora los clarines majestuoso solo de corneta que realizará sobre 9 como saeta que arroja y llega a los corazones nos adentramos de nuevo en el barrio después de tan larga caminata barrio del porvenir que espera la llegada de nuestro padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz coronada falta poco muy poco para acabar esta jornada ya se ve la puerta al fondo ya no queda prácticamente nada pero todavía quedan las mejores chicotas las mejores estampas que se pueden fotografiar manda tierra al capataz no corrais los dos costeros más despacio que no hay prisa que en un momento estaremos dentro pues ya solo queda el recuerdo de un día que se hizo eterno martes santo de nuevo me preparo para realizar estación de prevencia esta vengo en una cofradía de recorrido más corto el domingo estuve 12 horas ahora me llevará 8 horas el ir y volverá a la catedral cambio el lugar la iglesia y los titulares pero vuelvo a ver los mismos sentimientos las mismas ilusiones en los rostros de los nazarenos de nuevo ejército de diputado de tramo forma las filas y atiendo a mis hermanos celadores de virgen llevo el control de mis diputados mis nazarenos y mis tramos formamos en la iglesia en el callejón de al lado y en el patio del palacio de los duques de Medina Celí conocido como la casa de Pilatos llevo el listado general por si alguien se pierde o quiere consultar algo siempre viene alguien ¿cuál es mi tramo? ¿dónde va mi hermano? yo es que no he visto las listas y no sé dónde me encuentro no te preocupes dime tu número de hermano el que aparece arriba en la papeleta o bien dime tu apellido y terminamos antes de nuevo se repite el protocolo se abren las puertas del templo pero en este caso es una puerta ojival que da miedo verlo por allí transcurre el cortejo insignias y pasos se produce una pausa cuando tiene que salir el palio ahí está la pausa tarea nada fácil pero habiendo ensayado lo suficiente con amor y con la voluntad de Dios todos los años se obra el milagro si el domingo de Ramos transitaba por avenidas anchas el martes santo lo hago por callejuelas estrechas cuesta del Bacalao del Rosario calle Franco calle Orfila Anunciación o Salvador plaza del Cristoburgo plaza de la Pilar Pato calle Águila con las monjitas clarizas cántico celestial que realizan a través de su ventana de clausura y cuando te quieres dar cuenta ya está otra vez de vuelta se acaba el día y la estación de prendencia está resuelta la noche llega la alfalfa nos queda plaza de Pilato y entrada en San Esteban no sin antes escuchar caridad de Guadalquivir soleá y virgen de Rosario coronada si la salida es emocionante más emociona la entrada el cansancio se hace patente las fuerzas ya están entregadas ante el bullice de la gente los ojos se clavan en tu mirada los costaleros te hacen de puente para que entres entronizada baja un poco ese palio esquiva los dientes hay que estar atento a esa portada bocinada escucha patero las órdenes presentes sin tirones sin prisa afianza cada zancada utiliza el corazón y no la mente para tu virgen amada ya ha pasado el último varal ya no queda acera quemada ya está la virgen en su hogar junto a su hijo con cara lagrimada lágrimas que ya no son de dolor sino de la alegría manifestada viene santo madrugada la luna llena en el firmamento ilumina con su mirada al calvario que está saliendo son las cuatro de la mañana los nazarenes de ruán ordenados en el interior de la iglesia de la madalena ocupan los transeptos se organizan los hermanos de luz en secciones con sus sirios encendidos en absoluto silencio se abren las puertas y en fila de dos procesiones en el nazareno se muestra el público que espera en la madalena al santísimo cristo del calvario hechura que tallara el imaginero francisco campo de forma manierista con su realismo formal y patetismo conmueve profundamente a quien lo observa detrás nuestra señora presentación idealizando el dolor con su rostro aniñador a esa misma hora la macarena busca entrar en campana para comenzar su carrera oficial vendrá con el clamor popular de su barrio con sus miles de nazarenos su centuria romana y su sentencia enganonada el gran poder estará saliendo de la catedral para emprender su camino de regreso se parará en el postigo y se la odorará por limpia en su estrecho tabernáculo fuente de plegaria de creyentes y devotos entrará en la calle Arfe y seguirá su camino sorteando a las demás hermandades y en el barrio de Triana se despedirán de su esperanza que por su puente llegará a Sevilla para volver con los claros del día su paso de misterio se adelanta trianeando al santísimo Cristo de las tres caídas en magnífico trono de Castillo de la Astruz el silencio habrá pasado por El Salvador entrará en la calle Cuna Jesús Nazareno caracterizado por portar la cruz en posición inversa cortejo de primitivos nazarenos que dan luz al camino a esa María Santísima de la Concepción don inmaculado protegido incluso con sangre y los gitanos en ese instante estarán pasando por el convento de Santa Ángela de la Cruz cuna de monjita que al paso de las cofradías cantan como ángeles creando un ambiente celestial divinas vocaciones y aquí en Oviedo ¿qué estará aconteciendo a dicha hora? ya tan solo me queda vivir la Semana Santa Votense sentirme Carballón en compañía de Tino, Iván o Elía y quien quiera añadirse uno más que de Cicerón bien haría yo seguiré como leal escudero enseñarme la ciudad mostrarme cómo se pasea el Señor por las calles de Oviedo impregnarme de vuestra esencia como original incienso yo quisiera observar a los legionarios en la salida del Cristo de la Misericordia acompañaros en la gesta de la cueva esta de la Vega el saludo de la Concordia a las hermanas de San Pelayo a las hermanas de Gloria presente en la Valesquida y con la tuna en la Universidad pasar el tránsito de Santa Bárbara y callejones de la Catedral hermanita San Vicente y un saludo en el silencio otro día pasa quiero ver la procesión del prendimiento concentrada en la Universidad y la salida de sentencia y arco del Ayuntamiento quiero ver a Oviedo en su madrugada escuchar la sentencia que mis palabras no se las lleve el viento emocionarme con vuestra forma de andar sin perderme ni una chicotada dejarme en folguera que con vosotros quiero rezar de donde vengo es habitual terminar un pregón con la frase dicha a modo de remate y cláusula final pero aquí me ha cautivado otra frase la cual prefiero utilizar bajo la protección de María Dios lo quiere he dicho aplausos 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 SEÑOR PRESIDENTE. He traído un recuerdo, un presente de mi distancia aquí, que quería darse a la hermana mayor y a la hermandad de los estudiantes de Oviedo. Pues os lo hago entrega. Gracias. 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 En nombre de la cuadrilla de costaleros y de la Junta de Gobierno de esta hermandad, quiero agradecer de nuevo a todos los presentes su asistencia y apoyo. Especialmente quiero dar las gracias al magnífico pregonero de este año, Antonio. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.